No está bien, no está bien y continuamos. Ojo, porque esto no lo entiendo yo. Mira, dice, los espectadores critican los programas sobre jóvenes. Te está haciendo una televisión preciosa, hombre, últimamente que sale esa Carmela Marchante con menos un yogur de pera, que no sabe uno, no sabe uno si le da más fatiga, Carmela Marchante, un yogur de pera, ¿eh? Y es una cosa que tú lo ves y tú dices, por favor, esto no lo pueden pincelar como si fuera ya una muchachita chica, ¿eh? Como si fuera ella mocita todavía, que a jolá sea mocita y no haya hecho daño por ahí a criatura, ¿eh? Señores, no hay por qué criticar la tele, que es así hoy en día. Cada vez la tele se habla más claro, como hay que hacer las cosas. Observe. ¿Qué te lo haces? ¿Has mantenido relaciones sexuales con un familiar cercano? Sí. Eso es... de que te va la marcha tela. ¿Alguna vez has hecho creer a tu novia, Giselle, que habías tenido un orgasmo, pero en realidad lo que tenías era ganas de acabar? Sí. Eso es... de ser... muy flojo.